Música Ese mango ya está maduro, ni está muy blanco, ni está muy duro Ese mango ya está re bueno para chuparle toda la miel Ese mango ya está maduro Amigos que nos ven en las diferentes cadenas internacionales De esta manera iniciamos este reportaje para todos nuestros hermanos Que nos ven fuera de nuestras fronteras patrias Soy Yasmin López y es un gusto estar acá en un preámbulo al Festival del Mango El octavo festival que se realiza acá en El Salvador Por supuesto en Zacatecoluca, en el Turicentro y Chanmiche Así que a continuación veamos las siguientes imágenes que preparamos para ustedes Música 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 Si se ocupa mango maduro Se pela, se licua, lleva azúcar, lleva canela, lleva leche y fécula de maíz Se mueve y se mueve hasta que le da su punto en especies Y ahí rico para tomar Música A Industria FIF se dedica a lo que es a la producción y elaboración de bebidas artesanales Como los son chichas, vino de mango Tenemos también licor a base de chaparro con sabor a mango Todos son naturales No llevan ni color ni preservantes Aparte de lo que es el mango También trabajamos con otros sabores Más que todo con los frutos de temporada Para darle realce a lo que producimos en nuestro país Y también para no estar consumiendo productos digamos de otros países Música Le tenemos la variedad de pupusas De colores Le presentamos la de mango con queso Chicharrón, mango y queso Frijoles, mango y queso Es la variedad que les tenemos Y la invitación con su curtidito de mango Y la invitación para el 29 A degustar Estamos contigo a Piscina Popular ¿Cómo es la elaboración? La elaboración Este Se raya a mango Se le combina el queso El chicharrón Y se prepara la masa Y se hacen las piscinas Música 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 Estamos en esta mañana Presentándole a los medios de comunicación Y lo que va a ser Esta es una muestra pequeña De todo lo que vamos a tener el próximo 29 de abril En nuestra octava edición del Festival del Mango Va a ser el domingo 29 de abril Donde le damos la oportunidad A todas estas mujeres Hombres Que se han dedicado mucho con su creatividad A traer productos nuevos Por ejemplo Mire, aquí ese día domingo Vamos a degustar Plato gourmet Donde están haciendo hasta lomos rellenos con mango El budín con el mango Los camarones y el ceviche con el mango Bueno, entran productos nuevos realmente Que eso es lo que a nosotros nos motiva Chau No No